La regenta. Es la primera novela de Leopoldo Alas Clarín, publicada en dos tomos en 1884 y 1885. En palabras de su autor, fue escrita como artículos sueltos, que según iba escribiendo iba mandando al editor. Gran parte de la crítica la ha considerado la obra cumbre de Clarín y de la novela española del siglo XIX. La segunda de la literatura española y uno de los máximos exponentes del naturalismo y del realismo progresista. Cuya acción transcurre en Betusta, una ciudad provinciana española tras cuyo nombre enmascaró Clarín a la capital asturiana, Oviedo. Solo pudo ser publicada en Barcelona, ya que constituyó un verdadero escándalo en su momento, sobre todo en Oviedo. Donde el obispo de la ciudad, Ramón Martínez Vigil, publicó en su contra una pastoral que mereció una réplica de Clarín. En una ciudad de provincias, Betusta, vive Ana Ozores, de familia noble, casada con dos Víctor Quintanal, regente de la audiencia del cual le viene el apelativo de la regenta. Ana se casó con dos Víctor en un matrimonio de conveniencia, bastante más joven que su marido, al que le une más un sentimiento de amistad y agradecimiento que de amor conyugal. Su vida transcurre entre la soledad y el aburrimiento. Es una mujer retraída, frustrada por no ser madre, que anhela algo mejor y desconocido. El autor se sirve de la ciudad de Betusta como símbolo de la vulgaridad, la incultura y el fariseísmo. Ana Ozores es un personaje aquejado de aquella patología del espíritu, que se conoció como bobarismo. Desde otro punto de vista, Ana encarna la idealidad torturada que perece progresivamente ante una sociedad hipócrita. Con esta fuerza de intención, el escritor construyó un alegato cruel e inclimente de la vida provinciana española, ceñida a sus clases dirigentes en tiempos de la restauración finisecular. La regenta es, sin duda, la obra maestra de Clarín y una de las novelas más importantes de la literatura española. En ella se relata, en toda su complejidad, una ciudad de provincias, Betusta, en la que está representada la sociedad española de la restauración. Clarín somete a una irónica crítica a todos los estamentos de la ciudad, la aristocracia decadente, el clero corrupto, las damas hipócritas, los partidos políticos, etc. Todo ello conforma una atmósfera social aficiante y opresiva, con la que choca la protagonista, Ana Ozores. Su temperamento sensible y soñador la lleva a refugiarse en el miticismo. Pero su confesor, el canónico Fermín de Paz, la decepciona cuando intenta aprovecharse de ella. Cae entonces en brazos de Álvaro Mesías, un mediocre don Juan con el que viviría una relación amorosa que no resultará ser más que un sucedaneo de sus ideales románticos. En el enfrentamiento entre Ana y Betusta, la primera acabaría siendo vencida y, en consecuencia, marginada. La importancia de la presión ambiental y social sobre la protagonista acerca a la novela las teorías del naturalismo. Gracias. 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 Gracias.